Bueno, Pedro, ¿cómo ha sido? Mirá, gran remate el de hoy, con 744 cabezas encerradas, con una muy buena cantidad de haciendas gordas, hoy con valores entre los 164 a 169 pesos para novillitos de 300 a 350 kilos, y como máximo también hasta novillitos de 400 kilos, ese mismo precio de los 169, con un mínimo de 160. Algún novillo un poquito más pesado, venimos novillo de 470, 480, hasta 500 kilos, entre los 155 y 160 pesos, el toro y la vaca, entre los 110 y 130 pesos la vaca, los toros entre 115 y 140 pesos, y alguna vaquillona pesada de 350 a 400, entre los 150 y 155 pesos, y la invernada muy firme, el ternón olivianito de 201 a 218 pesos máximo, y algún ternón un poquito más pesado, de 150 a 200 kilos, entre los 180 y 201 pesos que fue el máximo. Alguna vaca con cría, entre los 22, 23 mil pesos, hasta los 32 mil pesos lo que pisa, y alguna vaca de invernada, entre los 90 y 105 pesos. Gran remate de hoy, bastante ágil, con 744 cabezas encerradas.